El Ministerio de Mujeres con Cimiente de Unción, Génesis 3.15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la Palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con Cimiente de Unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua Hamashia. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128. La programación de la familia hispana. La programación de la familia hispana. Sabemos que el libro que estamos manejando es este, el de sexo, lo que todo joven debe saber y todo adulto debe recordar. Estamos entrando al segundo capítulo el día de hoy. Y en ese libro comienza hablando de algunas sustancias psicoactivas. No quiere decir que nosotras estemos fumando o estemos consumiendo estas sustancias psicoactivas, pero sí es muy necesario que todas las que estamos acá conozcamos de qué se trata y cómo poder retar a una persona que diga no, pero eso es súper bueno, pero eso no hace daño, pero usted quién, por qué dicen esas cosas, por qué los creyentes dicen que eso es malo sabiendo que eso es muy rico. Entonces, cómo tener, cómo refutar eso, cómo decirle no, espérame, mira que tal cosa dice lo otro. Entonces, vamos a comenzar y vamos a mirar que primero que todo hay que evitar las drogas. ¿Por qué? Si alguien le pregunta, ¿por qué yo tendría que evitarlas? Es que a mí me hacen muy felices. En primera de Corintios 6, 19 dice, el cuerpo es templo del espíritu de santidad. O sea, nosotros somos un templo. Por ejemplo, glorificad al Eterno en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si queremos glorificar al Eterno en nuestro cuerpo, no vemos por qué meter sustancias que no deben estar allí. Si debemos glorificar al Eterno en nuestro espíritu, no tiene por qué estar el espíritu alterado, porque todos sabemos, el alcohol, ¿qué hace? Intoxica el cuerpo. Por eso es que se siente el mareo, que para muchos es un mareo tan, ¡ay, qué tan bueno ese mareo! Pero, ¿por qué se da el mareo? Porque el alcohol al ingresar al cuerpo intoxica el cuerpo, al igual las sustancias psicoactivas. Entonces, literalmente estaríamos yéndonos en contra el espíritu, porque no habría claridad en el cuerpo, y contra el mismo cuerpo, que es el templo del espíritu de santidad. La primera sustancia psicoactiva de la que vamos a hablar el día de hoy es el tabaco. Aquí, según los estudios y científicamente hablando, se indica que, aparte de que afecta terriblemente las vías respiratorias, que todos sabemos que afecta las vías respiratorias, incluso llega a producir asfixia o enfisema pulmonar, aparte por el monóxido de carbono, eso lo sabemos todos. También algunos jóvenes piensan que no solamente, bueno, sí, me puede producir daños, pero eso será en un futuro, cuando yo ya esté viejo, por ahora voy a aprovechar la juventud, sino que, aparte de eso, tenemos que entender que, a veces, la persona fuma no porque realmente quiera fumar, sino por un símbolo como de libertad, de hombría, de yo soy capaz. Entonces, hay que mirar cuál es el símbolo primero que va a tener nuestro amigo, nuestra amiga, la que nos esté refutando. ¿Qué símbolo tiene? Para poder decirle, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Te sientes muy grande o muy madura o muy guau, muy guapa? Muy, bueno, guapa no podría ser la palabra porque guapa significa lindo en algunos países, pero como muy fuerte, muy capaz de, porque fumas? ¿O realmente estás tomando conciencia de todo lo que hace en tus pulmones y el daño que te puede hacer el monóxido de carbono? También encontramos que los hijos de madres fumadoras, por ejemplo, las que fuman una cajetilla por día, dan a los hijos que pesan 353 gramos menos que los hijos de las no fumadoras. O sea, que realmente el daño es palpable. 353 gramos menos solamente porque la mamá fuma. Eso quiere decir que el niño no se está desarrollando completamente ni está podiendo percibir todos los nutrientes adecuados para poder crecer. El cigarrillo duplica el riesgo de enfermedades coronarias, o sea, enfermedades de infartos, todo lo que es enfermedades del corazón. Las duplica. O sea, que si yo, por ejemplo, yo, tengo a veces el colesterol alto y las personas que tenemos el colesterol alto, si no nos cuidamos, podemos, fácilmente nos puede dar un infarto. Donde fumara, el riesgo fuera el doble. Entonces, prácticamente estaría al tope. Los fumadores empedernidos, en los fumadores empedernidos, o sea, no es que fumas uno que otro, sino que realmente ya quieren fumar bastante cantidad diaria, pasa algo y es que el riesgo se triplica. No solamente es suficiente con que se duplique, se triplica si a diario fumas los cigarrillos. Y las personas no saben esto. ¿Qué otra cosa no saben las personas? Que el alcohol, por ejemplo, afecta las neuronas. No solamente da ese super mareo, qué bueno el mareíto, no. Afecta las neuronas y el sistema nervioso. Y altera la percepción de las sensaciones, produciendo una relajación de las inhibiciones. No sé si alguna sepa qué son las inhibiciones. Miren esto, miren lo que dice acá. Se refiere a impedir, obstaculizar o trabar algo. Esto quiere decir que la persona, aunque no se dé cuenta, poco a poco va a estar sintiendo que sus actividades diarias, su trabajo diario, se va a comenzar a entorpecer, se va a comenzar a impedir. Una actividad o un ejercicio, cualquier facultad física, puede tener una inhibición. Esto le ocurre a las personas que comienzan a beber alcohol constantemente. No solamente ya cuando beben alcohol, caminan como medio torpe, que uno dice como que se camina como medio torpe. No, sino que aparte de eso, las personas en su normal vida, en su vida común, se les va a entorpecer todas las actividades físicas. Hay otro cuadro muy importante. Está comprobado científicamente. Hicieron análisis de muchas mujeres. Hicieron análisis en colegios, en universidades. Resulta que por el feminismo o la liberación femenina, las mujeres están comenzando a beber alcohol casi igual al varón. Siempre, hasta la historia de la humanidad, hasta el 2000, siempre el alcohol se había entregado más al varón. Decían que era el varón el que tomaba más. Pero ahora las mujeres, por esta solicitud, estas ganas de igualarse al varón, están bebiendo de la misma forma. Y hay cuatro capacidades que en forma completa, cuatro capacidades de la mujer, de la persona, que en forma concreta se ven alteradas. El juicio, la coordinación muscular, la visión y la atención o concentración. Lo que estábamos hablando ahora de la inhibición, igual. El juicio va a comenzar a alterarse aún después de haber pasado los primeros efectos del alcohol. La coordinación muscular, igual. La visión se va a dañar y la atención o concentración también lo hace. Según estudios, la mujer es menos resistente al alcohol. Estamos cada día, las mujeres cada día están bebiendo más, pero resulta que por los estudios hechos no nos podemos igualar ni siquiera en este aspecto porque las mujeres, por nuestras hormonas, por nuestra forma de ser creadas, somos menos resistentes al alcohol. Tenemos todo un cuerpo hecho de una forma especial para que perciba con mayor capacidad las sustancias, incluido el alcohol. La marihuana es otro aspecto que nosotros conocemos. Afecta el sistema nervioso central y es más fuerte al producir alucinaciones o distorsiones de la percepción. La gente dice, no, pero es que es súper rico porque yo puedo subir, yo no sé a dónde y entonces yo siento que estoy muy bien así, me siento excelente de esta forma, pero yo le pregunto, ¿la persona sabe que le está afectando el sistema nervioso? Para, no solamente en el momento, sino para siempre, mientras esté bajo sus efectos o bajo la adicción. y entonces vemos que el Centro de Estudios sobre Adicción y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia publicó que las jóvenes en la sociedad estadounidense están bebiendo, fumando y usando drogas ya ahora igual que los varones, lo que habíamos hablado ahora. No solamente el alcohol, sino también el cigarrillo y las drogas o sustancias psicoactivas. ¿Qué resultados vamos a obtener a lo que estamos viendo? A ese problema con las mujeres, de que ahora nos queremos sentir más parecidas a los hombres, que ahora nos queremos liberar y por el feminismo queremos hacer todo igual a ellos. ¿Qué está pasando con creer que yo puedo? Como decía ayer el pastor Camilo en la reunión, no, es que yo sé que yo puedo, yo sé que a mí no me hace daño, yo sé que yo sí puedo controlar, no puede que mi amigo no lo pudo controlar, pero yo sí lo puedo controlar. ¿A qué lleva eso de creernos capaces? Dice que en el mismo grupo de edad, tanto hombres y mujeres, cuando agarran dos grupos, dos de personas, unos hombres y otras mujeres y los ponen a la misma edad, las mujeres duplican a los hombres en cuanto a muerte por el alcohol. Las mujeres que fuman aumentan en cuatro sus posibilidades de sufrir enfermedades del corazón. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, el Eterno nos hizo más delicadas. Las mujeres no somos iguales a los hombres. Las mujeres, aún la digestión, aún la percepción de cualquier sustancia, aún lo que ingerimos, nuestra digestión, los riñones, cuando filtran la sangre, lo hacen diferente. No lo podemos negar, no podemos caer en eso de que somos iguales. No, hasta en la anatomía interna como externa, somos iguales. En la externa es notorio y en la interna también se muestra. Porque miremos, en el mismo grupo de edad, si toman de la misma forma, se duplica la muerte en las mujeres. Y adicional, en cuanto al riesgo de fumar, tienen más posibilidades de desarrollar esas enfermedades del corazón. Entonces, cuando veamos a nuestras amigas fumando, si por casualidad, obviamente hay que saber manejar la prudencia, no como que, hey, usted por qué está fumando, mire tal cosa. Usted como amiga de ella, sabe, ella de qué forma te puede permitir ingresar. Uno cumple con el deber de hablar, en la misma Torah, en la misma Biblia está. Si tú avisas, ya la sangre de ella no estará en tus manos. Pero si tú no le avisas, aunque pudiese hacerlo, su sangre está en tus manos. A lo que el Eterno nos quiere decir es, tú cumple con avisar. El resto, si ella acepta, el Eterno va a ayudarla si ella quiere. Pero si ella no quiere, pues ya no está bajo tu responsabilidad. Es solamente tener las herramientas para decirle, mira, esto pasa, esto pasa con las mujeres. Por favor, trata de cuidarte más. No es necesario de que llegues a tener ciertas adicciones que son malas para tu cuerpo. Y miremos, este es un libro, lo puse acá, porque hay que darle, pues, al autor, hay que reconocerlo. El libro se llama Sex y Drogas, a donde te pueden llevar. Desde David Wilkerson es un excelente predicador, ya murió, pero fue excelente predicador, el Eterno lo usó en gran manera. Y en este libro hay un comentario que dice, la marihuana es peligrosa y pocas personas reconocen su verdadera peligrosidad. ¿Cuál es la verdadera, verdadera peligrosidad de la marihuana? Los muchachos dicen, sé que no puede dañarme, he leído todo sobre ella y es inofensiva, eso no hace nada, eso es una hierbita. ¿Para qué entonces el Eterno la hizo si sabía que era mala? No, ella no es mala, ella es una planta más que hizo Dios, o que hizo el Eterno. El problema es que ellos creen solamente en las fuentes de información que les agradan. Claro, yo me puse a la tarea, ingresé efectos de la marihuana o problemas con la marihuana o hay algún problema con la marihuana y hay un montón de páginas que salen y dicen, no, es inofensiva, ella no hace daño, solamente hace daño si empiezas a fumar ya demasiado tiempo seguido y altas dosis, pero de lo contrario, no, puede ser hasta medicinal. Y uno decía, ¿en serio? ¿Las páginas de internet dicen esto? Y son varias. Y luego hay otras que son más medicinales y científicas, o sea, que son de mayor creabilidad porque son bases científicas y medicinales que dicen, sí, afecta a la parte sexual, la parte del habla, la parte motora, la parte del sistema nervioso y empieza a hablar de todo, pero resulta y acontece, chicas, ustedes saben que el mismo Google hace énfasis en unas páginas, a unas las pone más arriba que otras, esas medicinales que yo encontré que sí decían, la verdad de la marihuana estaban por allá abajo, al final, las primeritas decían, no, no es mala, es inofensiva, es que podemos esperar, se meten a internet y escogen las páginas que yo les parece mejor leer, pero ¿por qué no leerlas todas? Y sigue diciendo el autor y rechazan la información dada por expertos reconocidos que señalan los peligros médicos de la marihuana, así que eso de que no, yo busqué e investigué y eso es mentira y tratan de cerrarte la boca diciendo, mira en la página tal dice esto y esto y eso, así que estás hablándome cosas que no son, no te dejes engañar, hay páginas que supuestamente la aceptan, pero las verdaderas páginas, las importantes, las que están basadas en profesionales médicos reconocidos, dicen la verdad, la marihuana no es buena, aunque lo quieran poner de esa forma, no lo es. Y ahora que ya pasamos por encima, no profundamente, sino muy por encima de todos estos, de este capítulo 2 que debía dar del libro, que debemos, seguir observando, como insisto, ninguna de nosotras toma, bebe o fuma o no, gracias al eterno que no, pero es necesario tener las herramientas debidas para poder evaluar y decir, si alguien me refuta, poder decirle, estás equivocado, no estás por el buen camino, yo te estimo, no quisiera que te hicieras ese daño, si el eterno dice que eso está mal, por algo es, y mira, lo demuestra la misma ciencia, tener como refutar, nosotros el día de ayer, en la reunión de jóvenes que hicimos, de todos los jóvenes internacionales, hombres y mujeres, tocamos la parasha de Noé, que fue la de la semana pasada, pero no tocamos en ninguna forma al jaftará, y yo no quisiera dejarlo por, como tirado o por encima, yo quisiera que ustedes miraran la jaftará, miráramos la jaftará, y la jaftará, alguno sabe de pronto en qué libro de la Biblia estaba, en qué libro de los profetas estuvo la, la jaftará de esta semana, ok, Isaías, sí, y faduá, Isaías, jejeje, Isaías 54, e Isaías 55, del 1 al 5, ese fue el jaftará de la semana pasada, de la semana de Noé, y si miramos en esta jaftará, miremos algo muy importante que nos está diciendo, dice, todos los que tengan sed, vengan a beber agua, los que no tengan dinero, vengan y consigan trigo de balde, o sea, gratuitamente, y coman, consigan vino y leche sin pagar, yo creo que primero leamos toda y después vamos a leer unos puntos, ¿por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? oiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas, dice el Eterno, vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán, yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Chicas, justo lo que estábamos hablando ahora, ¿por qué los jóvenes? ¿por qué nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros compañeros de estudio y trabajo? ¿por qué ellos consumen estas sustancias psicoactivas? ¿por qué beben licor? ¿por qué entonces se entregan a todo esto del querer hacer lo que ellos quieran con su cuerpo y de poder ingresar y entrar a unas sustancias específicas? ¿por qué me hace volar? ¿por qué me siento muy bien? ¿por qué se siente delicioso? ¿por qué me hace olvidar la tristeza? ¿por qué me hace olvidar el desamor? ¿por qué me hace olvidar que soy infeliz? ¿por qué siento que vuelo? ¿por qué siento que salto? ¿por qué sueño? ¿por qué descanso? ¿por qué duermo mejor? Todo lo que lo que nos cuentan ustedes no son ajenos a todas nos ha pasado todo lo que nos cuentan nuestros amigos amigas compañeros compañeras que lo hacen porque sienten porque sienten que están satisfechos porque sienten que pudieron hacer algo muy especial y es poder vivir esa vida extraordinaria pero cuando uno habla con una persona que ha consumido dice siempre pasa lo mismo cuando nosotros consumimos y se pasa como el estado ya sea de embriaguez o de intoxicación o el estado en el que estabas llegas y sientes que caes más hondo de lo que estabas como si quedaras en una oscuridad mayor a la que estabas antes entonces tienes que ir y buscar otra vez para volver como a esa alegría y cuando otra vez se acaba el momento de la sustancia vuelve y caes pero sientes que caes más hondo y dicen a lo último te das cuenta que con la dosis que estabas consumiendo ya no te sientes tan feliz entonces tienes que subirle un gramito más una copa más una fumada más un cigarrillo más y uff otra vez vuelvo a estar así súper alegre porque wow pero entonces ya esa dosis no me sirve y tengo que estar aumentando poco a poco poco a poco y luego nos dicen empecé con un cigarrillo y ahora me fumo una cajetilla empecé con una copa y ahora tengo tres copas y así sucesivamente a todos nos lo han contado que es lo que el eterno nos está diciendo justamente en la japtará o parte de la japtará permítanme aquí está nos está diciendo si tú tienes sed pero por qué se me pone es que se me mueve sola perdón ahora sí si tú tienes sed ven y bebe el eterno está diciendo yo sé que tú tienes sed de algo yo sé que tú tienes sed de sentirte mejor o de sentirte alegre sientes que hay un vacío que quieres llenar yo sé que hay algo que tú sientes es que necesitas un click que te despierta y wow y por eso haces lo que haces hay personas que no están en las sustancias psicoactivas pero entonces tienen una vida de adulterio o de fornicación o de masturbación o de ver pornografía y entonces sienten que es en éxtasis y les bota el cerebro pero igual pasa exactamente de la misma forma tienen que seguir aumentando su dosis porque ya no les sirve la dosis pequeña porque toda adicción necesita que aumente la dosis y esclaviza aunque no queramos esclaviza y es porque tienen hambre y sed y no saben de qué tienen hambre y sed y el eterno dice yo sé que tú tienes hambre y sed cualquier ser humano por haber sido hecho a la imagen y semejanza del eterno como vemos en la parasha de Bereshit perdón va a tener hambre y sed mientras que no encuentra el eterno la va a tener y la va a encontrar en el exceso de trabajo o él siente que puede calmar su sed entonces obteniendo dinero y por eso es capaz de meterse a trabajar duro y ni descansa o se mete en negocios ilícitos o no respeta el Shabbat porque siente que no va a poder si no trabaja en el Shabbat justamente el eterno hizo todos esos parámetros para hacernos pausar y que no caigamos en ese círculo porque somos personas que generalmente queremos caer en el círculo bueno yo no tengo esa adicción pero resulta que mantienes enojada todo el día en la casa y todo el día estás de mal humor y cualquier cosa que dice mamá papá hermano hermana amigo amiga lo que sea es ay no que pereza y también se cae en la adicción y ya no te enojas solo en la mañana después te enojas también en la tarde y después en la noche después es todo el día o a veces es la depresión y la tristeza y entonces me centro me meto en mí misma y estoy allí metida pero ya luego me entristezco más y más y aunque no lo crean muchas veces hacemos cosas para entristecernos y muchas mujeres por ejemplo buscan el mismo tipo de hombre para siempre caer en la tristeza inconscientemente claro no se dan cuenta que lo están haciendo pero lo están haciendo por eso no es por el hombre es porque tienen adicción a caer a la tristeza o adicción a caer en la violencia intrafamiliar o adicción a caer en el sentido de ser engañada porque siente que no merece ser valorada y entonces siempre buscará la forma de caer allí y todo eso son adicciones a las que caemos unas visibles como las que acabamos de ver ahorita pero otras que no son visibles en cuál estás tú o en cuál estoy yo y el eterno nos dice todos todos no dice sólo mis hijos todos vea yo tengo para todos vengan todos y beban los que no tengan dinero no importa que usted no tenga dinero venga y beba consigan trigo de balde coman gratis vea va a haber vino va a haber trigo va a haber leche va a haber agua lo que el eterno nos está diciendo es lo que yo les doy sabe rico es delicioso huele bueno te da alegría te nutre te pone fuerte te satisface te aseguro que no vas a necesitar ninguna adicción a la que puedes caer eso es lo que nos dice el eterno en su palabra y empieza a decirnos ¿por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan y se da cuenta que nosotros vamos a caer en el error de invertir dinero en eso que pensamos que es lo que nos satisface entonces ya no solamente tengo a netflix o a pick up o no solamente tengo a disney plus sino que ahora tengo tres cuatro cinco plataformas porque tengo que consumir películas y series y es porque la vida se me aburre y siento que no tengo vida y empezamos a invertir dinero y él le dice ¿pero por qué? ¿por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? ahí está por más que insistamos por más que le aumentemos a la dosis por más que lo hagamos más por más que nos metamos en el gimnasio y no lo sepamos de pronto manejar y se nos convierta en adicción y ya no son dos horas son tres son cuatro son cinco horas y me miro en el espejo y cada cinco minutos alzo una pesa porque me lo han contado y no y lo he visto yo soy mala para el gimnasio yo he pagado hasta tres meses y pierdo la plata porque lastimosamente soy mala no estoy diciendo que no debamos irla que pueda ir y tenga la fuerza de voluntad para irla felicito a mí no me gusta pero uno va al gimnasio y ve personas que alzan dos pesas y se miran en el espejo el músculo espérate que aquí no me den así el músculo y después van otra vez y usan dos pesas y también y cada día vamos con el traje más pequeñito de pronto la chica va con el traje más pequeñito para que se vea más su cuerpo porque entonces la adicción es me miraron me tiraron un piropo me dijeron que estoy linda o si no me siento fea y si me vuelve adicción que me digan que soy linda porque necesito que me levanten el ego y si no no soy capaz con esta vida y eso también se convierte en una adicción y el eterno dice ¿por qué dar el salario por algo que no va a dejar satisfecho? insistas e insistas no te va a dejar satisfecho oiganme bien y comeran buenos alimentos comerán cosas deliciosas dice Adonai si se puede dice Adonai si se puede conseguir eso en lo que tú has estado buscando y no lo encuentras si se puede dice el eterno yo lo tengo yo lo tengo dice el eterno pero ¿cuál es la condición? vengan vengan sino que vengan a mí dice el eterno y yo les muestro que es todos esos alimentos deliciosos que yo tengo para ustedes vengan a mí pongan atención volví repite y miren esto miren esta clave vengan a mí pongan atención escúchenme tres repite repite como cuando el niño va para un lado y dice no vayas para allá que no vayas para allá oye escúcheme que no vayas para allá que te vas a caer ey que no igual el eterno nos dice vengan a mí pongan atención escúchenme y vivirán y vivirán ¿por qué? porque lo anterior cualquier adicción que no me va a satisfacer pero que yo creo que puede hacerlo me va a matar tarde o temprano me va a matar me va a matar va a matar mi alma mi espíritu mi esencia mi misma vida mi mismo cuerpo lo va a matar lo va a asfixiar lo va a ahorcar queriendo sacarle el jugo a eso porque creo que es lo que me va a llevar a la felicidad y no lo hace voy a morir y dice el eterno yo haré con ustedes una alianza eterna para siempre muchachos eso no fue solamente para el siglo pasado eso no fue solamente para el nacimiento de Yeshua eso no fue solamente para antes de Yeshua él dijo eterna voy a cumplir las promesas que por amor le hice a David la promesa de revivificar su pueblo y mostrarle la verdadera vida y mostrarles la verdadera esencia de ser hijo de Adonai así que gracias muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy por haber compartido con nosotros espero que el eterno nos haya hablado como siempre hago voy a poner la la canción y vamos a orar porque siento que es necesario cualquiera de nosotros dice ay pero esa canción nada que ver sí a mí me están mirando a ti te miran van a decir que no si las chicas que están aquí conectadas las que conozco porque no a todas las conozco pero las que conozco por Dios mira quienes están mira que le voy a poner aquí para poder verlo de una forma especial Caldery aquí está Melanie ¿quién no conoce a Melanie? todo el mundo la ha visto cantando hasta los papás son famosos a Melanie la gente la ve a Fadua ¿quién no conoce a Fadua? todos la han visto a Inoam ella es la chica que nos hace la salilla todos sabemos que ella es la que nos comparte aparte de eso sabemos que ella hizo un especial en Isi y que va a ser más especiales va a ser más vista por Israel Casa Integral Leonela en aguas profundas la vemos cada momentico todos decimos wow me encanta cuando canta Leonela todos decimos lo mismo es algo que ella tiene que llamar la atención Natalie no sé cuál Natalie sea si es Natalie Restrepo o si es la otra Natalie chicas esta Odalis que es nuestra líder de jóvenes internacional la vemos enseñándole a los niños la vemos también en vigilia la vemos ¿dónde no la vemos? todos somos visibles aquellos que de pronto yo no los conozca pero yo le aseguro que usted no es invisible eso sí pues vea le pongo la firma invisible no es es visible y si la gente sabe que usted cree en el eterno más visible se vuelve aunque no queramos lo digo por mí yo no quería porque a mí me daba miedo dar un mal testimonio eso fue desde desde el principio yo hubo un pastor que me jomarcadísima cuando él decía que el testimonio para él era lo más importante porque lo que la gente viera en él cualquier errorcito que él cometiera por el solo hecho de ser humano la gente va a decir ¿y eso qué es? hijo de Dios ¿y eso qué es cristiano? ¿y eso qué es creyente? y efectivamente así es entonces yo a veces quería no ser visible por si de pronto cometía un error el eterno después no me dijera vea usted me está dando mal testimonio y aún así por alguna razón yo era visible por alguna razón tenía que ver siempre en el salón con un profesor y con un alumno siempre sabían cristal de pronto cristal sabe o cristal de pronto usted tal cosa o tal otra o haga esto usted porque el eterno aunque no queramos ahí es donde nos pone a ser visibles como diciendo usted conoce de mí y yo les dije que los voy a hacer testigos a todas las naciones entonces venga pues yo la pongo para que la vean pero por favor de buen testimonio de mí nos dice el eterno todas somos visibles Laura, Nathalie, Sandy Claudia yo creo que la que está como María Terribera es Berángeles no sé si sea Berángeles si eres tú me alegra muchísimo tenerte aquí Berángeles todas somos visibles Adi ninguna es invisible acá pero que cuando nos vean se refleje la gloria del eterno Amén hola chicas muchísimas gracias por haber estado en el video del día de hoy aquí en pantalla te dejamos dos videos de enseñanzas anteriores por si te quieres alimentar de la palabra del eterno y también nos puedes buscar si deseas en Instagram como talmidim de Yeshua Shalom y también nos vemos en Instagram y también nos vemos en Instagram